Luego de lo que pasó con Kumamoto, la gente de Zapopan está muy enojada y decepcionada de él. Ay, vendido. Convenenciero. Traidor. Él decía que nunca iba a participar en ningún partido político. Soy candidato independiente porque no le debo nada a los poderosos. Es una vergüenza para Jalisco. Salimos a la calle a preguntarle a la gente qué opinión tienen sobre Kumamoto y Claudia Delgadillo. Y esto fue lo que respondieron. Si los tuvieras enfrente, ¿qué les dirías? Que es una defraudadora a Claudia y Pedro es un traidor. Kumamoto porque mucha gente creía en él y anduvo probando de aquí, de acá y de allá. Ya no sabemos si creer o no creer. Al igual que Pedrito Kumamoto, por querer hacer más, se vendió a un partido que según él nunca iba a pertenecer. Había participado Claudia Delgadillo en el PRI. Todo lo que robó, pues eso lo hace una persona mala para un gobierno para que es para Zapopan. Es una persona que no confiaría. Es fan de Peña Nieto, novato, que no tiene experiencia, no puede gobernar un Zapopan. Claudia, con lo de AJP, defraudó a muchísima gente. Y yo creo que el pueblo está muy resentido con ello. Déjanos en los comentarios si tú también estás decepcionado de todo lo que ha salido de Kumamoto estos últimos días. Él decía que nunca iba a participar en ningún partido político. Convenenciero.